Es un rinconcito en la colonia Málaga cargado de sabor, donde Doña Rosa prepara los antojitos de semana santa, como las deliciosas torrejas. Estas son porciones de tortas de yema a las que envuelve con huevo batido y las deja a fuego lento. Ya preparadas les da una pasada rápida en miel de atado bien calientita. Canela y agua. Y acá por ejemplo, ¿cuánto tiempo se deja mojando el pan? Solamente que agarre, si no se deshace. El olor que emana de esta cacerola atrae muchos clientes, quienes disfrutan comer las torrejas por montones. Y entonces es el recuerdo que tenemos de niños. Y claro, siempre consumimos lo nuestro. Para elaborar los cocotes en miel, les hace pequeñas cortadas. Un truco que le ayuda a potenciar aún más el sabor. Para que se imprima la miel hasta la semilla. Cuando se chupe, se chupa hasta la semilla. ¿Y la miel qué lleva? Y la miel lleva de atado. Lleva vainilla, canela, pimienta gorda y agua. Los cocotes pasan varias horas en miel de atado hirviendo. Deja reposar para el siguiente día ser vendidos por montones. Los cocotes, las torrejas y el ayote. ¿Esas tres cosas son las más buscadas? Esas son las más buscadas. Este negocio pasa abierto desde muy temprano hasta las 7 de la noche. Y el único requisito es que llegue con mucha hambre y dispuesto a disfrutar de los antojitos de Semana Santa. José Méndez, código 21.